Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Yo siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Cájaros y filores Como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Si descansa camina Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Voy a dejar por tus rincones Cájaros y flores Cájaros y flores Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Cájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión De pasión